¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo miro y... no lo reconozco. Tranquila. Tranquilita. ¿Sí? Sí. Voy a ver si hay más cosas de ustedes en el cuarto de fondo. ¿Sí? Tranquila. Es así de corta, Rosario. O nosotras o ellas. Lula. No tenemos que dejar que haga lo que quiera y encima se la lleve de arriba. Tal cual. A mí no me gusta nada que esta mina siga acá. Ya nos mandó al frente una vez. Lo va a volver a hacer. Lo puede arrepentirse y cambiar, ¿no? Todos sabemos que el error que cometió fue gravísimo. Pero bueno, en este momento no es sinónimo de peligro. Me da miedo la reacción de esa flaca. Y frente al miedo, ¿no es mejor escuchar y entender que condenar a una persona? Para mí lo que hizo es imperdonable. Hay que hacer muy turra para joder así a tus compañeros. Perdón, pero lo que tenemos que entender es que no es el enemigo, Débora. El enemigo es quien la contrató a Débora. Hay que demostrarle a esta gente que podemos hacerle frente. Que vean que no les tenemos miedo. Que acá nadie es dueño de nadie. Sé que es difícil, pero tenemos que tratar de integrarla, Débora, con amor y con respeto, ¿no? Es una manera de ayudarla a cambiar. Por favor. Pascale. ¡Wow! All our defenses Look at us waging war In our bedroom Look at us jumping ship In our dialogues There is no difference ¿Estás seguro que tu mamá no va a... ...a volver? Quédate tranquila que las excursiones de Pami duran hasta la noche. Y aparte le puse cuatro vueltas de llave a la puerta. Puse traba y una cuña en el piso. ¿Querés poner una silla o una mesa? ¿A ver si yo no hago algo más? Porque va a poder, va a poder. Todo lo puede. Muchas muertas. Muchas muertas. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Disculpame, pero no... No puedo. Las estuve juntando hace tanto tiempo que... ¿Qué? Eh... Perdóname. No, no, no. Eh... Este... Bueno... Eh... Permiso. Perdón. Te extrañé mucho, hijo. Mucho, mucho, mucho. Yo también. ¿Vamos por un rato? Sí. ¿Sí? Sí. Pero antes me dejás saludar a la abuela que si no voy a quedar como un maleducado. Bueno. ¿Está ahí? Hola. ¿Querés elegir un lindo jueguito? Sí. ¿Yo te alcanzo ahora? Bueno. Vandá. Quiero que sepas que no estoy para nada de acuerdo con esta concesión que te hizo mi hija. Ana no me hizo ninguna concesión. Yo vine a jugar con mi hijo. Punto. Pero quédate tranquila. Si me lo quisieras llevar, créeme que no te pediría permiso. Así que esa no es mi intención. Al menos, no por hoy. ¿Y cuál es tu intención? Jugar con mi hijo. Un ratito. Al menos por hoy. Dejá la puerta abierta. Ajá. 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 Para que los chicos nunca pasen lo mismo que yo Para que tengan un futuro Y Santiago esté bien Para que se terminen todas tus preocupaciones Sé que vamos a estar siempre juntos Y que algún día me vas a entender Te ama con todo el corazón, José Hola Quería hacer la denuncia de la desaparición de mi esposo Y de un dinero que encontré en la puerta Un bolso lleno de dinero Palacio Tenemos que tratar de aguantar a esta chiquita acá Lo que más se pueda Se lo pido por favor, le pido una ayuda Quiero llegar lo más pronto que pueda al responsable de todo esto Pascale, por favor, por algo lo llamé Cuente conmigo Perdóneme que haga un paréntesis No sé si corresponde Si es ético de mi parte Pero quería hablarle de Bautista Maya A lo mejor mi opinión le sirve de algo ¿Y qué es lo que quiere decirme de él? Que es una persona excelente Que gracias a él Llegué donde llegué Yo con mi viejo, no sé Avanzamos, hicimos cosas Pero yo sin Bautista y sin Fabio no No hubiera llegado hasta acá Es una persona extraordinaria Yo pongo las manos en el fuego y no me quemo Por favor, piénselo Vea, Rosario, hay veces en la vida que las cosas son mucho más complejas de lo que aparentan ser Y a veces no A veces no A veces no ¿Cómo puede pensar que Bautista es capaz de matar a alguien? Perdió todo por mi hija y por mí ese chico Todo Que pierda la libertad Me parece que es demasiado, Pascale Ah, sí Pasa chiquita Siéntate acá, por favor Débora ¿Vas aclarando de una vez por todas el misterio de esos mensajes? Yo no soy una delincuente Por supuesto que no Quiero que me digas Ya mismo ¿Quién es el personaje ese a quien le está rindiendo cuentas? No lo conozco Se lo juro que no lo conozco Pero nos podés ayudar a conocerlo Necesitamos que sigas pasando mensajes Pero con lo que nosotros te digamos Quédate tranquila, Débora Nunca se va a enterar Que te descubrimos Si no lo conozco ¡Oh, no! ¡Oh, no! Déjame ver. Tecleta no me hizo pegar mil vueltas, cambiar de auto. Pero mira cómo está. ¿Te vendaron? Sí. ¿Tenés frío? El palacio, vieja, no. Sentate. No me entre en la cabeza que después de todo lo que hiciste para que se haga justicia, estés así, como la mierda acá. Capaz que lo que tenemos que aprender, papá, es que cuando uno se quiere meter a hacer justicia, termina así. ¿Qué es ello? ¿Sabés qué es lo único que me jode? De estar metido acá. Que no la puedo ver a Ana. Vos decís que estoy enamorado. Vamos. Pensá un poquito en vos. Pensá un poquito en vos. Vos lo estás pasando como el culo también acá. Y si la flaca te quiere, te va a entender. Yo no maté a esa chica, papá. Te juro que yo no la maté a esa chica. No maté a la chica. No maté a esa chica. No maté a esa chica. ¿Entendés que estos tipos están libres por la calle? ¡Viven impunemente! ¡Matan! ¿Sabés lo que van a conseguir ustedes? Cavar sus propias fosas. Enfrentándose a esta basura de gente. Hijita. Todo eso que se dijo hoy en la televisión, en algo me involucran. Algo de verdad hay. Tuve que involucrarme porque no me quedó otra alternativa. ¡Viva! 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 Mientras más pienso, más bronca siento. Si estuviese vivo, no querría haber muerto. No se puede empezar una nueva vida llena de rencor. Y vos tenés mucho rencor. ¿Qué haces en esta casa? ¡Gracias!